Estamos hablando que han pasado ya varios días que no tienen información de este joven que pues lamentablemente no se ha comunicado con su familia y ya lo han reportado como desaparecido. Seis días desaparecido pero todos estos detalles no los tiene Nahum, vamos adelante Nahum. Gracias, buen día compañeros en Estudios de Noticieros hoy mismo y es que este joven desapareció específicamente en la ciudad puerto de Tela y su padre Javier Barrientos, el joven se llama Jenner Barrientos. Pero su padre hoy ha llegado aquí a la ciudad puerto de La Ceiba para solicitar a las autoridades o a la población en general si han visto a su hijo o cualquier detalle que puedan tener porque la familia se encuentra bastante preocupada. Salió él el viernes 27 de ese tiempo. El viernes él por la mañana pues a veces se da su vueltín como dice él, voy a dar mi vuelta, se va al muelle, se va a la playa y luego pues en la tarde aparece. Pero en esta ocasión pues no apareció y nos dieron la alerta precisamente la cuñada de mi esposa de que lo vio en el camino que va para Corozal. Entonces ya se regresó para ver si lo volvía a ver pero no pudo volverlo a ver y desde ese día pues entonces nosotros nos pusimos pues en alerta. Pensamos que tal vez él pues regresaría a la casa de mi cuñado aquí en Bonitio pero desafortunadamente pues no llegó, no llegó. Entonces el domingo ya pusimos la denuncia allá en Tela para que las autoridades pues estuvieran al tanto. Y luego pues fuimos a preguntar qué noticias tenían pero no, no nos habían dado nada y nos dijo la muchacha que teníamos que movilizarnos también acá para traer las fotografías y los detalles de él. Él es un muchacho especial, un muchacho que no se está tomando su tratamiento, anda con un buzo negro o gris oscuro y una camisa azul. Posiblemente ahora ande descalzo porque se vino con sandalias y tiene un tatuaje en la mano izquierda que dice la flaca y uno en la mano derecha que aparece la fecha de nacimiento de él. Ya son seis días que no saben nada de él, no hay ninguna información, ¿qué les ha dicho las autoridades policiales? Seis días, ayer pusimos la denuncia, ayer fuimos a dar los datos de él y está pasando la denuncia. Pero hasta ahora pues solamente hemos escuchado cosas que han sucedido anteriormente, que lo vieron el lunes por el hospital Atlántida, que lo vieron aquí por Burger King, pero otras noticias no frecuentes, o sea no frescas. ¿A qué número o cómo pueden comunicarse con usted cualquier gente que nos ve específicamente a esta hora a través de nosotros? El número mío es el 98-71-9178 y el de mi cuñado es el 98-29-1887. Si tienen alguna información de él, de dónde podría estar él, pues estamos esperando que él aparezca con vida y podamos tenerlo nuevo y cuidarlo porque él es un muchacho especial que necesita mucho cuidado. Es un momento muy triste como familia. Estamos pasando momentos de angustia, pero estamos orando, creemos en Dios que él tiene el control de todo y nosotros hacemos nuestra parte y el Señor a la de él. Él era una persona, como decía usted, que siempre salía pero regresaba a su lugar. No precisamente, sino que más bien el sol en la casa pasaba y de repente a veces salía a distraerse un poco y luego regresaba, pero no pasaba más. Esta es ya la segunda vez que nos va haciendo esto y hace como seis meses, ocho meses hizo lo mismo, pero agarró para los lados de San Pedro Sula. Entonces, lo hallamos al cuarto día, lo hallamos a él. Y ahora son seis días. Y ahora ya son seis días. Repitamos para finalizar los números. El número de teléfono, el mío es el 98-71-9178 y el de mi cuñado es el 98-29-1887. Si alguien sabe algo de él, háganos saber si lo han visto y nosotros necesitamos saber de él. Muchísimas gracias, don Javier Barrientos. A usted, muy agradecido, muy agradecido. Muchísimas gracias. Don Javier Barrientos, padre de Jenner Barrientos, que se encuentra desaparecido desde el pasado viernes 27 de septiembre. Salió de tela a espera de que cualquier población o cualquier ciudadano en general, las autoridades policiales también pongan de su parte. Regresamos con ustedes a Tegucigalpa. Gracias. Gracias.